hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrotó la crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet la mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrotó la crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando que por qué es la mejor página cómo trabajarla y aquí en derrotó la crisis en afiliado en esta parte hay un botón que pone vídeo de ayuda podemos ser un vistazo de ver cómo registrar un vídeo de acción en nuestra cuenta cómo poner los links cómo empezar a conocer referidos etcétera debajo del vídeo voy a ver el post de este vídeo del pago este que os voy a enseñar ahora y también voy a dejar el link de referido de derrotó la crisis afiliado en el vídeo de hoy os voy a enseñar el último pago que ha conseguido en esta gran ptc para iber de derrotar la crisis entonces ha sido cerca de 28 dólares he conseguido en menos de 24 horas lo tenían ya en su cuenta de coinbase lo han cogido a través de bitcoin entonces es muy importante que en menos de 24 horas esté pagando la página y siga pagando aún así con todos los problemas que han tenido pues sigue resucitando la página y ahora mismo es un buen momento para meternos en un país ver la verdad entonces le damos para abajo aquí lo pone ayer mismo se solicitó 28 dólares a través de coinbase en menos de 24 horas entonces para iber está logrando una estabilidad dándonos la oportunidad de trabajarla para ganar dinero y encima de forma gratuita que es muy importante trabajar las páginas de forma gratuita para iber no sólo reparte la venta de publicidad que se realiza directamente en su plataforma que pone aquí sino que te llenen más ingresos con los que logran la estabilidad han sufrido mucho alto y bajo como os dije antes pero pero la que trabajamos ya hace tres años y sigue resucitando la verdad es muy importante que la página pues se estabiliza aquí en derrotada crisis e intentamos bueno intentamos siempre verificamos que todas las páginas pagan y si hubiera alguna que se pida aquí en derrotada crisis y no pagará tanto en derrotada crisis como personalmente y no pagará si fuera personalmente pues se lo comunicaríamos a derrotada crisis derrotada crisis lo verificaría y lo sacaríamos de aquí de la web eso es muy importante aquí siempre están las páginas las mejores y las que pagan y las que se portan mal y no pagan van a ir fuerte en nuestra web todo es muy importante que se meta y otra rota crecimiento del vídeo voy a dar el link que simplemente pincháis o llevará a un recuadro en el cual tendréis que poner el email el usuario el email y la contraseña y aceptar las condiciones los términos y condiciones y le dais a aceptar o llegará un link de confirmación vuestro correo entre en el correo pincháis si es hotmail os va a llegar al spam y si es gmail os va a llegar al correo normal le dais al correo y os llevará a otro aquí ya estoy activado simplemente metéis vuestro el lazo datos y le dais a validar y ya entraría ahí ahora voy a enseñar el pago que lo tenemos aquí abajo como estáis viendo aquí 28 con 35 dólares como estoy viendo eso es muy importante y para deciros que aquí para registrarse en la web a quien derrota la crisis te dejamos nos van y unos botones o los botones por la web te recomiendo que siempre te reíste en la página a través de derrota crece para registrarle siempre a través de la persona que te trajo aquí a derrota la crisis son muy importantes porque porque nos gustó que alguien trajo aquí y se registre a través mía es una gran familia que nos ayudamos entre todos y si alguien os trajo a este post o a este vídeo registrarse a través de esta persona he dicho esto como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para saber cuándo sobre los vídeos y le podéis dar cedito que está para arriba no cuesta nada me hace un favor un montón de grandes bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo cualquier duda para poner debajo del vídeo en comentarios y os ayudaré con muchísimo gusto bueno y nos vemos en próximos vídeos venga adiós